Gracias papito, Dios te bendiga ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios? Levante la mano que vino a adorar a Dios hermano Levante la mano que vino a adorar a Dios Hemos venido a adorar a Dios hermano A eso hemos venido No, 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 no hay otra cosa más Que adorar a nuestro Dios Levante sus manos un momento por favor El cielo azul Me dice lo inmenso de tu amor Mi mente No puede concebir Tu gran amor La noche No alcanzaría para contar Mil estrellas Tu gran bondad Puede alcanzar las más pequeñas De las criaturas La luz del sol Puede alumbrar a centenares De personas Y yo creo Y yo creo Si señor El sacrificio de Dios Son el espíritu y corazón humilde Si lo sé Clamaremos a ti No mostrarás No mostrarás las cosas más maravillosas Alguien puede decir gloria a Dios en esta mañana Alguien puede gritar gloria a Dios en esta mañana El ancho mar El ancho mar Tú puedes Tú puedes Hacer venir la calma Al desesperado Al desesperado Al desesperado Restaura salud No puedo concebir No puedo concebir Tu gran amor Y yo creo Y yo creo Que todo aquel Que se unía De ti Puedo alcanzar Puedo alcanzar De la benevolencia de Jehová Si señor El sacrificio de Dios Son el espíritu y corazón humilde Si lo sé Si lo sé Si lo sé Clamaremos a ti Y nos mostrarás las cosas más maravillosas Señor Son el espíritu y corazón humilde 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 Son el espíritu y corazón humilde